¿Qué noticias hubo hoy, Javier? ¿Qué sigue del día después? ¿Vienen cambios? ¿Qué pasó con la conferencia de prensa de hoy de los directivos de la selección mexicana? Javier, buenas noches. Ciro, ¿cómo estás? Primer día de la cruda. Y pues, como es lógico, no se piensa bien. No hay todavía consenso. Lo que sí ocurrió es que dio la cara el presidente de la Federación, John de Luisa, ante los medios mexicanos temprano en Doha. Y la primera pregunta, y casi unánime, sí iba a renunciar. Y él dijo que no es necesario que él presente su renuncia porque termina un ciclo mundialista y en los tiempos de la Federación, él en enero, aunque pidió 60 días, presenta un informe y los dueños van a determinar su continuidad. Ahí sabremos de qué tamaño y de qué profundidad puede ser la reestructura. Por lo pronto, prometieron ya los actuales responsables cambiar cosas torales que hacen que el futbolista mexicano, el joven, no tenga el suficiente desarrollo. Y muchas otras cosas más que no terminaría yo de enunciar. Por lo pronto, un impas para ver si continúa John de Luisa y de qué nivel quieren los cambios los federativos. Pero hoy una mexicana fue, y será lo más trascendente para nuestro país, Karen Díaz, la primera jueza de línea en un partido oficial de Copa del Mundo, en el partido entre las selecciones de Alemania y Costa Rica. Lo hace bien, determina cinco fueras de juego, algunos pensando un poco más la jugada, pero tiene buenas calificaciones, la de Aguascalientes de 38 años, día histórico para una actuación de mujeres en un país que las oprime, que las reprime y que las discrimina. Ciro, me quedo en El Bajo Mundo. Suerte en El Bajo Mundo, gracias, buenas noches. Se quedan con el Mundial que importa. Gracias, ánimo.